Volvieron a robarme, después de... creo que esta es la cuarta vez ya que paso por la misma situación. ¿Y en esta oportunidad actuó un delincuente solitario? Sí, está grabado y supuestamente está solo, ahí se ve en la cámara solo, y abrió el monta al vidrio sobre la seguridad y abrió. Y se llevó los relojes, estando yo acá adentro, y él mirando, cámara filmando, no le importó nada. ¿Y usted no se percató en ningún momento de lo que estaba aconteciendo en la parte externa del negocio? Y no, estaba adentro haciendo trabajo y cuando me avisan que está abierta una clienta, digo, ¿cómo que está abierto? No me lo olvidé, abierto. Y bueno, ahí veo que había robado. ¿Una persona joven de aproximadamente 25 o 30 años? Sí, más o menos, por lo que se ve en la filmación debe tener esa edad, 25 o 30 años. Con capucha, gorra, todo. Camuflado, ¿no? Pero no, está la cámara, está el cartel, no le interesó nada, igual lo hizo, evidentemente, no le importaba. ¿A las 19 aproximadamente fue? Sí, fue a las 19, a las 19 horas. Y no obstante eso, que quedó abierto, porque yo no me di cuenta, atendí gente, volví, él se quedó afuera, en la calle mirando y viendo que yo no me di cuenta, me vuelvo a ir atrás, él vuelve otra vez a la vidriera, viene por más, se lleva más y se va, como está en el video. O sea, vino en dos oportunidades a robar. En las dos oportunidades. Policía, cero, no hay acá, está acá, no pasa nadie, parece. ¿Policía local tampoco? ¿Cómo se la ve cada tanto? Pasan cuando, de vez en cuando, pero evidentemente las horas pico que tienen que pasar, no pasan, porque evidentemente el centro está un poquito más allá, entonces por acá como que pasan más espaciadamente. Pero estamos en un sector importante, 59 entre 64 y 66, la zona comercial de la ciudad. Es lo mismo que yo le dije al comisario, no estamos tan alejados, como para decir, no, no llegan hasta allá, nada, en radio entraríamos, que es lo que supuestamente está más cuidado, pero cuidado cero, evidentemente. ¿Esta persona estaba armada, estaba acompañada por alguien en algún otro sector aquí de la avenida? Aparentemente, por lo que yo alcanzo a ver en la cámara, no, estaba solo. Pero no creo que estuviera solo la manera que actuó. Alguien estaba diciéndole algún dato como para que vea que podía hacerlo de vuelta, sino que no puede ser tanta impunidad. ¿Cuántos relojes y qué valores, Elizabeth? No, se habrá llevado 20 relojes porque los puso todos en el bolsillo y aproximadamente valores de 600 pesos cada uno se llevó.